¡Dios! ¡La hicieron mierda! ¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Diego Arán y hoy vamos a hablar sobre las primeras críticas de la nueva película de Resident Evil que se estrenó en algunas partes del mundo la semana pasada. Hablo de Resident Evil Welcome to Raccoon City. Quiero aclarar que en este video no vamos a hablar con spoilers puesto que yo no he visto la película y no he leído absolutamente nada de ella ya que en mi caso, en mi país, se estrena el 2 de diciembre. Así que tengo que esperar unos dos días más y subir la reseña lo más rápido que pueda. En este video únicamente vamos a dar una reflexión y opinión acerca de lo que dice la crítica especializada sobre esta película. También que están diciendo un poco los medios. Antes de comenzar eso, si quiero pedirte de favor que si este es tu primer video por el cual tú llegas a llegar a este canal, agradecería mucho que te suscribas y activaras la campanita. Algo que puede ser tan fácil para ti, ¿verdad? No sabes cuánto me ayuda. Paso a dejarte el enlace a nuestro Twitch aquí abajo en la descripción. Solemos hacer directos alrededor de las 10 de la noche, hora chilena. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, conversamos. Es un medio ideal donde tú y yo podemos interactuar en tiempo real. Así que sería un honor contar con tu presencia. Bueno, ahora sí, comencemos. Bueno, para la sorpresa de ninguno creo yo, creo que todos estamos en este video para hablar un poco cómo la crítica especializada ha hecho puré a esta película. O sea, como digo, no es una sorpresa porque desde los trailers se veía que estaba hecha como con dos pesos. Pero si tenía algo que nos hacía darle el beneficio de la duda a nosotros los fans, eran las referencias o incluso escenas calcadas del videojuego. Pero no deja de formar una pregunta en nosotros. ¿Se dan cuenta el camino difícil por el cual se fueron? Hacer una película de videojuegos es muy difícil. Incluso se cree que estas están malditas porque siempre salen como el culo. En su mayoría, salvo una excepción que es Sonic, siempre fracasan. Por lo tanto, si sabes que tienes esta desventaja en tu contra, creo que lo más inteligente sería mínimo complacer a tu público, al que tienes asegurado. Me refiero a este grupo de fans de la franquicia. En este caso, una técnica muy fácil sería contentar a este público. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo la película lo más fiel al juego posible. Esto incluye la caracterización. Aunque ustedes sean mente abierta y digan no me importa si el actor lo hace bien, yo soy feliz, quieren o no, les afecto o no, perjudica la imagen de presentación de la película. Quizás a ti no te importe, como dije antes. Pero a mucha gente sí, porque piensa que son personajes que salieron en 1996. ¿Cuánta gente no creció con ellos? Obviamente si tú se los cambiás se van a enojar. Les estáis cambiando la infancia, literalmente. ¿Por qué habrán hecho esto? No lo sé, la verdad. Como estrategia de marketing siento que fue una porquería. Nunca lo sabremos tampoco. El resultado, bueno, fue predecible. La crítica la hizo cagar. Igual, sin verla, obviamente no la voy a juzgar. Y intentemos ser el abogado del diablo, ¿ok? Nunca fue no llorarse por las críticas. Es verdad, grandes franquicias de nuestra infancia tuvieron una crítica como el culo y aún así se volvieron wow, películas icónicas y de culto. Por dar un ejemplo simple, yo soy fanático del género del terror. Me encanta, es mi género preferido. Y la mayoría de las películas más icónicas que tienen una saga de secuelas increíble, la verdad es que en su época les fue muy mal en la crítica especializada. Y aún así sacaron muchas secuelas. ¿Por qué? Porque era rentable. Es lo que decide si una película va a tener secuelas o no. La crítica puede influenciar, pero si el director y el estudio están viento de dinero, si la película tiene una buena recaudación, va a sacar una secuela. Por lo tanto, devolvámoslo un poco. No hay que confiar en la crítica siempre. Hablemos un poco si puede desarrollarse una secuela. Según tengo entendido, el estreno no fue internacional, así que no podemos ver cifras como tal. Pero en los pocos países que se ha estrenado, le ha ido bastante regular. Y no sé si cuente como spoiler esto, pero al ver la recaudación, vi por ahí en una noticia que la película tiene una escena post-crédito. No tengo ni idea de qué es la escena post-crédito, solo sé que tiene una. Así que no se vayan después de los créditos. ¿Por qué agrego esto? Porque al parecer planes y ganas de hacer una secuela ya lo tienen. Y eso es bueno supongo para nosotros como fans de Resident Evil. Sí, la verdad es que sí. Por mucho que sean adaptaciones que caracterizan a los personajes tipo memes de Netflix, igual es interesante ver cómo adaptan de una manera fumada arcos de los videojuegos. Imagínense llegan al código Verónica. Sería genial ver qué podrían hacer ahí. Segundo, y esta es una opinión que yo tengo ante toda película, nunca se dejen guiar por las críticas o comentarios de otras personas. Pueden escucharla, sí, y tenerlos en consideración, pero nunca, nunca no vean una película solo porque alguien les dice. No hay mejor crítica que la que nace de ti mismo, después de verlo y experimentarlo con tus propios ojos. Yo, la verdad, sé lo que me espero en el cine. Quería compartir una opinión rápida con ustedes como fans de Resident Evil, a vos días de poder ir a verla y hacer mi reseña. Que soy consciente y creo estar mentalizado a todos los problemas que pudo tener esta película. Poco apoyo financiero, incluso los estudios, esta querían venderla a Netflix o a cualquier plataforma de streaming. Nadie la quiso comprar, por lo tanto, la tiraron directo a cine. Teniendo esto en cuenta y varios puntos más en consideración, iré e intentaré disfrutarla. Sí, me molesta que solamente dos actores en toda la película se parezcan a los personajes del juego, pero por lo menos siendo optimista y forzándome a ver el vaso medio lleno, veré los escenarios que tanto me he dado miedo en mi infancia y me los imaginaba en vida real. Y los voy a ver en la pantalla grande. Lo único que pido es que sea entretenida y no una cagada como dicen las críticas estas, pero obviamente voy a esperarme a formar mi opinión una vez la vea. Igual por mucho que el maquillaje, los efectos especiales y todo se vea tan barato, debo admitir que se me sale lo fanboy y estoy demasiado ansioso por ver el plot de la mansión en la pantalla grande. Ojalá muestren muchas habitaciones, por favor, es lo único que quiero. Al no ser una película muy potente y no tener tanto apoyo, en mi país va a llegar el 2 de diciembre a los cines y en algunas pocas salas. Así que espero estén atentos al canal que voy a sacar mi reseña, a más tardar este domingo. Intentaré tirarlo para el viernes, pero veamos cómo voy de tiempo. Y spoiler alert, Wesker es el traidor. Eso no es spoiler, ¿cierto? Bueno gente, con esto me despido. Este es el último video que haré antes de ver la película. Estoy demasiado emocionado, la verdad. Pesa lo realista y los pies bien aterrizados que tengo que sé que lo más probable es que me va a decepcionar o va a ser muy meh, igual estoy emocionado y optimista. Déjenme aquí abajo en los comentarios todas sus opiniones. ¿Ustedes ya la vieron? Porque en muchos de sus países quizás ya se estrenó. ¿Les gustó? ¿Es mala? ¿Es buena? ¿Se esperaban más? ¿Están ansiosos por verla? Déjenme toda esa información aquí abajo. De verdad voy a estar muy atento a leerlo. Y por favor, si comentan con spoilers, pongan spoilers por nosotros y... Espacio, espacio, espacio. Y ahí lo que quieren poner. Paso a dejar mis redes sociales aquí abajo en la descripción. Para que vayan a seguirme, que están esperando. Y me despido gente. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. No saben lo feliz que me hacen. Les mando un muy fuerte abrazo y muchas morenas. ¡Vamos a ver el próximo video! ¡Adiós!